No hay cosa de ahora, yo soy mariquero, hasta la tambora Yo no pido, me traigo, no hay cosa de ahora, yo soy mariquero, hasta la tambora Ay, mire quiero, abra la tambora, mire quiero, hasta la tambora A bailar con cuida y tambora, hasta la tambora Ay, a esperar que llegue la broma, mire quiero, hasta la tambora Mami, si te vas, no te vayas, mamá, hasta la tambora Ay, mire quiero, hasta la tambora Veo un parolito, tengo cadera, veo un parolito, mami, tengo cadera Cuando tú lo mueves, trágame tierra, cuando tú lo mueves, trágame tierra Veo un parolito, en tu cintura, veo un parolito, en tu luna Veo un parolito, en las estrellas, veo un parolito, trágame tierra Veo un parolito, en tu cintura, 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 en tu cint ¡Gracias!